El Ministerio de Obras Públicas informó que la inauguración de la interconexión de la cinta costera 3 con la calzada de Amador está proyectada para el mes de diciembre. Esta obra que permitirá un mejor acceso hacia el centro de convenciones Amador y movimiento turístico en el sector ya está en su recta final de construcción, así lo confirmó el Ministerio de Obras Públicas. La interconexión de la cinta costera 3 con la calzada de Amador, que es un proyecto que ya está llegando a un 90% de avance y que debemos inaugurar a finales de este año, el 70% de la manobra era local, era gente del Chorrillo y de Curundú. Es desarrollada por el consorcio cinta costera, efectúa la construcción de diafragmas en viaducto marino, también realizan cimentación de diafragmas en el intercambiador de Barraza, la fabricación de muros de tierra armada, barreras tipo New Jersey, construcción pluvial y eléctrica. Esta interconexión tiene una inversión mayor a 46 millones de dólares y se espera beneficie a 1 millón 776 mil 861 personas. Ciara Morris, Econews.